Cubo a la cadera, todo esto después Siempre que lo sientes antes de una vez yo Cubo lo que ha sido así que solo se ha sonido divertido Cuando el cubo me lo oído La música se hace así de fresca más como ver Cubo así, dale con fuerza Llega poniendo como las de su mamita Solo con los chicos que dicen